Tengo un descanso y todos los vamos a venir, 100 vueltas, 150 kilómetros, a los hombres de la NIC de su 23. Esta primera jornada despedida a los latintos, lanzada por Marteña Ciclis, Pasaron Morales, vamos a ver atentos, atentos a la mirada de vueltas para la Cuba. Por favor, la última vuelta, que esto quede libre, perdón, porque firma. Vamos a ver si aparece el teléfono delitario, vamos a ver si este puesto y los hombres de la Cuba entran en la recta principal para la última vuelta de carrera. Dos vueltas van a faltar para el teléfono y una para los hombres de la Cuba. Vamos a ver si aparece el teléfono delitario, vamos a ver cuando nos tengamos saliendo de la cuna de la urquilla. Atentos a la cuna de la urquilla, atentos al inicio de la recta principal, vamos a ver si aparecen ellos. Está el teléfono en la recta principal, atentos con su mirada para cantar. La serie del teléfono en la recta principal, atentos al mono con peras. Entra el teléfono en la recta principal, entra el teléfono en las últimas dos vueltas de carrera, dos vueltas, dos. Acá tenemos al mayoritario de la casa en el sexto puesto de la carrera. Acá vienen ellos, los hombres que intentaron perseguir, los hombres que no pierden la vuelta porque la Cuba está organizada para definir. Acá viene el teléfono en la última vuelta de carrera, dos vueltas, dos. Acá están trabajando con la derecha de control, dos vueltas, dos, pero no se le traen, dos vueltas, dos, dos vueltas, dos. Acá están el sexto puesto de la vuelta, dos, acá están el sexto puesto de la vuelta, dos. Última vuelta para Telerico, para Ojeda, para Quintana, para Elisamón. Última vuelta para los hombres que intentaron ser la tinta de la carrera, los hombres que están en el último tramo del circuito de la carrera. Vuelos de mil metros para que se termine la carrera, intentaron ser Ojea, Elisamón, Quintana. Y a Arias que trabajan desde hace media carrera en la tinta de la carrera, girando los minutos planos, hombres de la ciudad. Vamos a ver cómo se decidió después de un final. No tenemos a Ojea, a Telerico, Quintana. Y ahora no está bajando. Vamos a ver el profesional Alberto Palmieri a bajar la bandera. Vamos a poner a Alberto Palmieri, la raza para que baje la bandera. Vamos a ver a Alberto Palmieri, a la raza para bajar la palombina, a Telerico, Ojea, a Arias, a Quintana. Y ahora que trabaja, lo tenemos al profesor Alberto Palmieri, director de deportes de la institución de la placa, gestión municipal. Alberto Palmieri que siempre nos acompaña a bajar la bandera. El hombre que se despierta temprano ya que está tarde y que siempre está cansado, Alberto Palmieri con nosotros. Vamos a terminar con Quintana, Elisamón, Ojea, y Arias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el director de Elos que nos acompaña con Alberto Palmieri. Y esto se va a terminar, atenta la mirada del joven Rolón para marcar el ingreso del pelotero del reto principal. Atento el mono con trevasco del creómetro, atento el mono González para definir. Va a entrar en la última vuelta del pelotero mayoritario que aparece en cualquier momento. Vamos a ver si los queremos. Alberto Palmieri se prepara para bajar a la bandera cuadros, a los hombres de la pula, a Quintana, a Elisamón, Ojea, a Arias, a Telerico. Vamos a ver si aparece el pelotón que va a entrar en la última vuelta del carril de Mercedes. Este es supuesto, este gran premio de los reyes. Vamos a ver si aparece en ellos, no nos vemos todavía. Parece que están todos juntos, parece que vienen disputando, organizándose. Vamos a ver si aparecen allá. Ahí tenemos los hombres de la pula, adelante. Acá tenemos la distribución de la carrera. ¡Talarico, Talarico, Talarico, Talarico! ¡Talarico se lleva la carrera como el domingo pasado! ¡Excelente, Talarico se lleva la carrera como el domingo pasado! ¡Talarico, Talarico, Talarico! ¡Talarico se lleva la carrera como el domingo pasado! ¡Talarico, Talarico, Talarico, Talarico! ¡